bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal de hecho tal vez voy a apagar mi cámara un segundo así no me distraigo bueno pues gracias por la invitación carlos voy a presentarles paisajes fluctuantes esto viene de una investigación que pues que estoy haciendo con cayena en la universidad del norte donde estamos haciendo una investigación sobre los arroyos y me estoy centrando mucho un poco como en un poco las narrativas de catástrofe climática qué pasa con el agua como ese primer encontronazo con el cambio climático del antropoceno y pues cómo se relaciona eso con los proyectos de infraestructura y arquitectura hoy me voy a concentrar en contarles algo que hicimos hace no mucho en abril de este año también en colaboración con cayena y fe de arquitectura donde soy editora es un evento una caminata que hicimos por barranquilla les voy a explicar un poquito el contexto de fe de arquitectura porque pues no sé si todos están relacionados con eso así que bueno les cuento fe de arquitectura es una es una plataforma online donde pues lo que intentamos hacer y trabajar es sobre digamos generar un poco un discurso crítico alrededor del espacio y la arquitectura y el urbanismo y el urbanismo contemporáneo nos tratamos de parar un poco en una situación diametralmente opuesta diría yo a los medios tradicionales que reportan arquitectura donde se tienden a parar mucho la idea del donde la posición es mucho más alrededor del arquitecto y del diseño y como el estilo digamos de alguna manera donde nosotros lo que intentamos hacer es realmente ver qué pasa con la arquitectura cuando está en un paisaje social qué pasa con la arquitectura cuando está en el mundo real y qué pasa con arquitectura más allá del personaje del arquitecto o del diseño en sí entonces pensando un poco en esa idea de pues políticas espaciales y todo esto que hacemos en esta plataforma online casi todo lo que producimos son artículos podcasts y entrevistas pero todo esto pasa en internet entonces en el dos mil diez nueve nació un nuevo un nuevo formato que se llama fe de arquitectura situations que esto fue en lo que se enmarca la caminata que hicimos en barranquilla en abril pero arquitectura situations intenta situar todos estos discursos críticos sobre el espacio en en los lugares donde importa y donde tiene sentido llevar estas discusiones como con las comunidades locales o con ciertas personas para poder avanzar un poco más en como las investigaciones que hacemos pero también salirnos de la pantalla de verdad ver qué está pasando en los lugares como en un círculo un poco más amplio entonces el año pasado hicimos varios en colombia y el último que lo hicimos de los que hicimos cinco hasta el momento hemos hecho cinco en colombia hemos hecho también en amsterdam en nueva york en diferentes ciudades del mundo pero el número 12 que fue hace unos meses fue en barranquilla y paisajes fluctuantes donde hicimos una caminata alrededor de los arroyos de barranquilla bueno de un arroyo en específico digamos de un cuerpo en específico un cuerpo de agua en específico y un y pues a partir de eso salieron ciertas reflexiones que es lo que voy a intentar compartir hoy con ustedes voy a mostrarles primero de qué se trató ese recorrido algunas partes del recorrido que hicimos la mayoría de gente que fue fuera de la universidad del norte pero cuando también tuvimos algunas personas de afuera de la universidad era abierto al público pero la idea es un poco pasar rápido por estos lugares que recorrimos y a partir de eso sacar ciertas reflexiones que creo que aunque acá estamos hablando de arroyos sirven para entender la relación que tiene barranquilla con el agua y con los diferentes cuerpos de agua de barranquilla tanto en su concepción cultural como de cómo nos acercamos a espacializar entonces bueno para empezar un poco el recorrido lo principal obviamente también de alguna manera es reconocer esa topografía que tiene barranquilla que genera las cuencas y los arroyos y las planillas las planillas aluviales y partiendo de eso dime que estás pasando diapositivas si acabo de pasar no no está pasando 5 paisajes fluctuantes no sé si estoy pasando diapositivas será que al apagar mi pantalla para esto el miramos cuando prendo mi cámara me funciona estamos viendo pero estamos viendo un pdf que tienes abierto pero no está pasando el pdf bueno espérate un segundo a ver si esto esto ya me ha pasado antes en zoom ahora pasa si vale y no lo puedo poner no lo puedo poner en pantalla completa pero lo dejamos así vale igual se entiende verdad sí bueno estaba por aquí perdón que no no se quedaron en esta parte pero todo lo que explique esto es esta es la invitación que se hizo para el evento en abril y bueno como decía al principio un poco lo que intentamos reconocer en esa caminata fue intentar entender esta topografía barranquilla y como esa topografía al final termina generando las pues las las cuencas de los arroyos y también empieza a ser uno de los factores principales para espacializar de cierta forma esa relación con los cuerpos de agua entonces les voy a mostrar algunos de los sitios a los que fuimos no todos pero me parece importante que todo lo que les voy a mostrar tengan en cuenta que todos estos espacios al final todos estos lugares que visitamos alrededor del agua era el mismo cuerpo de agua ningún momento cambiamos a o pues como de de lugar sino si pues para ponerlo en palabras simples recorríamos siempre la misma la misma agua que íbamos y vamos recorriendo con ella la ciudad de alguna manera entonces por ejemplo uno de los lugares que visitamos fue el parque bicentenario en el barrio la paz aquí lo que de alguna manera pudimos acercarnos a ver es estos es algunos de los tratamientos que se le ha dado pero también un poco la convivencia de las pues en lugares más deprimidos socialmente alrededor del agua y de estos tratamientos de canalización y la infraestructura que es un tema del que va a hablar más adelante pero es como la ciudad empieza como a desarrollar ciertas formas de infraestructura para responder hacia el arroyo otro lugar es que visitamos que creo que es como bien paradigmático en cuanto a esta idea de cómo barranquilla se acerca al agua cuáles son esas relaciones esa relación que tiene barranquilla con el agua es el jardín botánico donde está este espacio que cuando la primera vez que lo visité fue en octubre con camilo guevara que está por ahí hola camilo y un poco la idea de visitar esto y de pues bueno perdón al visitar este lugar en octubre nos acercamos a a hablar con gente que trabaja en jardín botánico y nos dijeron les preguntamos hey qué onda con el arroyo aquí la gente se está bañando como cómo funciona este cuerpo de agua en este lugar en el jardín botánico y la respuesta del señor del jardín botánico fue pues nos dejó bastante sorprendidos el señor dijo esto no es un arroyo esto es un ojo de agua esto es agua cristalina que brota del suelo estamos muy sorprendidos porque al final eso sí es un arroyo es se conecta con las otros canales de agua que les estaba mostrando antes y con las obras de canalización que les estaba mostrando antes y aparece este pues este como esta idea de que esto es otro cuerpo de agua y que está otra relación súper distinta donde la gente si se baña y donde entonces empezó a cocinar un poco esta idea de cómo como barranquilla entiende culturalmente su relación con el agua más allá de solamente y cómo las va espacializando y eso es un poco como en lo que va mi investigación y también lo que fuimos discutiendo en diferentes momentos de esta caminata que hicimos aquí se ve clarísimo un poco esa espacialización del agua no como como hay un tratamiento que viene de la idea de esto es en el mismo en el mismo lugar en el mismo jardín botánico donde viene esta idea como más de un sitio de recreación o como de admirar y ya de pronto se vuelve como el espacio canalizado el agua canalizada entonces todo esto empieza a hablar de de esa relación con el agua de esa idea y concepción del agua que pues al final en barranquilla tiende a ser como muy conflictuada bueno la basura también esto es el mismo en el mismo pedazo del jardín botánicos empiezan a ver este tipo de cosas esto es un problema súper generalizado para todos los cuerpos de agua en barranquilla pero no voy a entrarme mucho en esto pero creo que es importante al menos traerlo por algún lado y este que creo que es el más como paradigmático en términos de entender este a estas personalidades del agua es la trampa de residuos del arroyo león y cómo termina desembocando en el lago del cisne esta es una trampa de basuras que recoge toda la pues un montón de basura que vienen todo trayendo el arroyo así es como sale el agua y un par de kilómetros después termina en el en el lago el cisne donde pues al final estamos en un sitio de vivienda de estratos muy altos de estratos altos de estratos 5 6 y también donde hay club pues un club náutico alrededor del del lago no entonces otra vez viene esta pregunta qué pasa con esa relación con el agua que pasa con esa forma de entender y como concebir el agua desde el espacio y los espacios que habitamos en la ciudad en todo esto durante el recorrido pues fueron algunos de los lugares que visitamos pero aquí ya creo que va a entrar como un poco en concepto pues me va a poner un poco más en conceptos un poco más teórico y como algunas de las reflexiones que salieron ahí para ir construyendo un poco un argumento hacia los arroyos de barranquilla y hacia y hacia el agua en general que creo que también es totalmente transferible al magdalena entonces bueno durante el recorrido pues hablamos de ideas de progreso de la modernidad en arquitectura y la idea de progreso hablamos mucho de la dualidad hombre naturaleza que también está conectada la idea la modernidad de como el hombre se encarga como de masterizar y dominar la naturaleza la crisis climática y como esto se relaciona a conceptos ya más contemporáneos de como el antropoceno y la pos naturaleza voy a empezar hablando del progreso moderno y la dualidad hombre naturaleza y ahí vamos a ver si logro armar mi argumento como quiero espero que sí y que me entiendan a ver esta imagen de barranquilla yo creo que dice muchas cosas barranquilla es este parche de concreto en la mitad de todos estos de esta pues del delta del magdalena desde el lugar sintiente de agua donde de pronto aparecen los arroyos aparecen las ciénagas aparece el mar y hasta el magdalena entonces tenemos este gran parche de concreto que pues viene de una historia claramente de arquitectura moderna sobre todo el siglo 20 y particularmente en barranquilla donde aparece una obsesión por pavimentar y por pues una posición por el concreto que es pues en este caso se ve en barranquilla pero claramente es muy común las ciudades del del sur global porque lo relacionamos directamente como con la idea del progreso occidental y bueno lo estoy poniendo a ver debo decir un poco filtrado y colado esto se puede llevar mucho más lejos pero ya que no tenemos tanto tiempo lo voy a dejar un poco así pero esta idea del progreso y del concreto y de pavimentar y de que la ciudad tiene que modernizarse pues termina generando una ciudad que está totalmente pues que es totalmente impermeable el agua no permea por ningún lado porque todas las ciudades no tiene espacios verdes entonces en toda esta idea de progreso y toda esta idea de controlar están pues como controlar estos este espacio natural y aparte obviamente aparece el tema del arroyo cada vez más fuerte porque el arroyo que ha existido desde siempre no tiene como permear el suelo pero también empiezan a venir entonces por ejemplo la misión japonesa donde viene y dice el no bueno vamos a solucionar esto a partir de infraestructura porque no hay nada más moderno digamos que la infraestructura en términos de arquitectura y de urbanismo desde la misma misión japonesa ya se estaba diciendo los arroyos no sea lo que vamos a hacer son pañitos de agua fría esto no se va a solucionar tan rápido de esto en algún punto va a colapsar en algún punto vamos a ver cómo esas mismas infraestructuras con pues llegan a su límite y el agua va a volver a salud lo que hace lo que propone la misión japonesa igual no se hace pero pero como que de alguna manera ya hay un precedente de toda esta historia de de qué pasa con la con la forma en que barranquilla se está construyendo voy a pasar rápido por algunas de las soluciones que en barranquilla yo sé que todos ustedes deben conocer pero voy a pasar rápido por ella simplemente para llegar al como a la idea de pues espero poderles transmitir mi idea un poco del en que va mi investigación y un poco de de por qué esas reflexiones que se dieron en esa caminata son importantes bueno pues esta es una canalización del arroyo del country vemos también otro tipo pues otras formas que ha tomado la ciudad para poder drenar el agua las vías canal pues las conocidas vías canal que creo que son bastante populares tanto en noticieros como en otros lugares porque al final aunque hay calles que se inundan no planeadas hay otras que sí se planean para para que se inunden y pues terminan armando como todo este es todo este sistema de calles inundadas que pues creo que conocemos muy bien de imágenes bastante aterradoras soluciones ya como más no quiero usar la palabra vernácula pero es la primera que se me viene pero si soluciones más bien dadas pues por la informales digamos y todo este tipo de trazos que empieza a tener la ciudad para luchar contra el agua para ver cómo solucionamos y le peleamos al agua aquí vuelvo al famoso ojo de agua porque esto también es una de las soluciones que plantea la ciudad lo que pasa es que no la están haciendo pero una de las soluciones es una es las soluciones por naturaleza como cómo hacer lugares permeables para que el agua pueda pasar y aquí es un poco donde viene el punto de la ciudad tan obsesionada por el concreto tan obsesionada por modernizarse tan empieza a creer que esto no es lo suficiente empieza a creer que esto no demuestra una ciudad como que está como progresando o que va a traer inversión extranjera entonces como que de alguna manera y se empieza a armar un poco el argumento de por de qué es lo que pasa y culturalmente o esa corvo esa relación cultural con el arroyo como bueno la concepción del arroyo y del agua en general en todo eso que acaba hablar de la modernidad de esa dualidad hombre naturaleza de todas estas al final lo que termina generando es que todos los excesos de la modernidad pues caemos en la crisis climática y la crisis climática es algo que al final los arroyos no necesariamente siempre se han visto un poco de cómo vamos a controlarlos cómo vamos a solucionar el tema pero no le hemos dado necesariamente el lente de pues de qué va a pasar con el cambio climático para no ir muy lejos esto es el sábado antepasado donde en un solo día cayó el 15 por ciento de lo que normalmente sería la lluvia de un año es decir pues ya nos estamos dando cuenta que nuestros marcos de referencia para el clima y para predecir el clima y para controlar el clima pues ya están ya no están sirviendo el cambio climático ya es como una realidad que está pasando ahí que claramente viene como de todas estas ideas modernas que la ciudad sigue implementando entonces bueno esto también son imágenes de estos últimos días de la ciudad totalmente colapsada los ciudadanos pues sin poderse mover y en situaciones de pérdidas económicas y materiales gigantes en visto un poco desde ahí entonces como que traigo dos conceptos simplemente para abrir algunas reflexiones finales sobre sobre este tema de cómo de cómo la ciudad se está acercando al agua y en el parte en el caso particular a los arroyos que y que creo que también se puede extrapolar al final algunas de las de las desarrollos que está haciendo hacia el magdalena y son las de las ideas del antropoceno y lo post natural técnicamente el antropoceno es una pues es una digamos era geológica que no ha sido hasta el día de hoy avalada por la ciencia pero que implica que llegamos a un punto donde el hombre transformó tanto la tierra que ya está vivimos en una era geológica totalmente distinta técnicamente debíamos estar en el holoceno el holoceno es una época de clima de un clima que supuestamente es muy estable y pues claramente eso no está pasando la idea del antropoceno al final es muy contenciosa es complicada y hay muchas discusiones alrededor del antropoceno algunas digamos que más interesantes que otras no voy a entrar en detalle porque me alargó mucho pero creo que lo que es interesante es que esta idea de una nueva era geológica nos está haciendo entender que al final pues el cambio climático ya no es una cosa que estamos prediciendo sino que ya está pasando ya llegamos al punto donde donde tenemos que entenderlo por una situación actual y que está definitivamente pasando entre nosotros ese es un poco el lado como digamos brillante o inteligente del antropoceno hay otras cosas que creo que son más complicadas hay cosas donde claramente desde la pues desde perspectivas de justicia social es una cosa tan grande y un hiper objeto que es imposible como hacerle como puntualizar dónde están las las inequidades sociales las inequidades económicas que de verdad vienen detrás de la crisis climática también y le da como una esta gran humanidad que fue causante de todo cuando no está así así que lo digo porque creo que es un tema que hay que coger un poco con pincitas pero que es interesante para meterlo en esta discusión y así mismo aparece la idea de lo posatural donde lo posatural implica que ya salimos un poco de esa dicotomía ontológica de naturaleza y hombre ya no son esas dos digamos códigos ontológicos con los que entendemos el mundo si no empezamos a romper un poco esas dualidades esas jerarquías entramos a un sitio donde donde el agua se vuelve un ser sintiente por poner un ejemplo el magdalena es un ser sintiente del tal magdalena es una criatura que siente que está viva entonces empezamos a entenderla una manera distinta y es ese cambio de chip donde creo que sería cuando es interesante como empezar y espero que esto de alguna manera sea una herramienta para ver de forma un poco más crítica lo que viene en el simposio no traigo esta imagen bueno a mí me encantan los renders pero este rector en particular lo me encantan de manera muy crítica me generan muchas cosas los rendos no es que me encanten realmente mejor dicho lo digo con sarcasmo pero bueno este render lo traigo porque es un render de un proyecto para barranquilla el banco internacional de interamericano desarrollo perdón y no quiero entrar como los detalles del proyecto ni necesariamente poner a decidir si está bueno o malo nada de eso el contrario creo que es un proyecto que pues al final intenta mover e intentó porque es un proyecto ya viejo los barrios informales sobre todos los que estaban cerca a terrenos inundables al empezar lugares seguros donde ese punto es donde pudieran construir y vivir pues en viviendas que no fueran construcciones formales digamos lo traigo no por eso sino porque sólo les explico el contexto lo traigo porque creo que esto sigue apuntando a una idea de construir ciudad que todavía sigue muy lejana a entender nuestra como una posición distinta alrededor de lo que consideramos o considerábamos naturales que sigue siendo una posición donde por ejemplo eso están pues un proyecto que está manchado de la sostenibilidad totalmente pintado de verde para decir que la sostenibilidad la forma de acercarnos a lo natural cuando el cambio debe ser aún más profundo en cómo comprendemos nuestra relación con el acto partiendo de eso voy a acabar como con dos reflexiones un poco generales y pues creo que esto fueron de las cosas que discutimos donde durante paisajes fluctuantes en la en la en la pues en la caminata que hicimos por barranquilla y es pues son dos imágenes que han salido durante una investigación esta es un recorte de periódico este niño del agua peligrosa dirección a ver debo ser no quiero que ser como súper clara no quiero romantizar la idea de niños jugando en agua sucia o gente en situaciones peligrosas pero me parece que es importante empezar a usar ciertas situaciones alrededor del arroyo para especular otras maneras de relacionarnos con el agua otras maneras de relacionarnos que aparte están mucho más conectadas a cosas como de lo que venía hablando del antropoceno y en la y que y lo post natural entonces aparece esta idea de el niño jugando en el agua y al final de pronto de pensar un poco tal vez barranquilla se ha encontrado formas de relacionarse con los arroyos o con el agua en general que culturalmente si vienen como de otro tipo de apreciación o de otra manera como de acercarse al agua que no es solamente cómo vamos a controlar la cubrirla y a manejarla y esto abre espacios para especular especular futuros distintos a los que seguramente se están planeando en este momento con la mayoría de de proyectos de infraestructura entre las cosas que encontré también encontré esto que les voy a leer un pedacito porque creo que es súper apropiado para esta idea que estoy armando aquí y es una entrevista que hace al frío de las piezas en los setentas al arroyo de la paz porque está en un momento de plenas lluvias todo y él decide hacer una entrevista en un reportaje insólito a un arroyo te preguntan muchas cosas hablan varias cosas pero quisiera citar y leerles un pedazo de lo que dice el arroyo en esta entrevista para terminar mi presentación y correr por debajo de una alcantarilla sería tan humillante que creo que de la misma pena me ahogaría alcantarilla no puente mejor pero uno grande suntuoso como el de washington o el de lincoln uno colgante nosotros los arroyos somos una tradición en barranquilla y no no nos pueden sepultar así tan miserablemente en una alcantarilla como si fuéramos unas ratas somos un espectáculo le hemos dado fama y prestigio a la ciudad tienen que ser consecuentes con nuestra tradición vernácula señor periodista le ruego por lo que más quiera que sirva de mentor nuestro ante las empresas públicas municipales y dígales a esos buenos señores que se acuerden que ellos son también nieros como yo y que tenemos derecho a ser parte integral del folclor costeño como la cumbia y mapalé y los carnavales gracias los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal